Debido a que la anterior administración dejó una deuda por más de un millón de pesos con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, dicha dependencia ha retirado el apoyo de financiamiento al Instituto Municipal de Mérida, informó su titular Jesús Aguilar Aguilar. Tenemos una deuda por la administración pasada, entonces no nos quieren dar recursos hasta que no se cumplan completamente lo que la administración pasada debió. Entonces ahí se está trabajando en eso. ¿Cuánto cien de esta deuda? Como millón, millón cien, pero ya sabes esto, si no se cumple como todo crédito que se da, hasta que no esté pagado y finiquitado el crédito anterior, no te pueden dar otro crédito para financiar y promover y darte más infraestructura deportiva. Señaló que como consecuencia de esta deuda, la unidad deportiva de Francisco de Montego se encuentra sin concluir, pues requieren de más de siete millones de pesos para terminar las obras que dejó la anterior gestión. Se dejaron una obra a la mitad, o sea, pusieron una duela, hicieron un campo de fútbol, pero crearon la estructura, la obra negra, y nos la dejaron así. O sea, no se terminó ni siquiera los accesos para el aire acondicionado, no hay canastas de básquetbol, no hay luz, no hay la infraestructura. Comentó que la unidad deportiva de Ciudad Cauquel, la de San José Teco y el Centro Acuático se encuentran operando al 100%. Con imágenes de Víctor Wicca, Merli Gómez, Notivisión.